... Presidente Nicolás Maduro, gracias por aceptar la invitación. Bueno, siempre a tu orden, Ernesto. Presidente, usted, Presidente, se ha descrito como una persona con la cabeza en la mira de un francotirador. ¿Cómo usted, como ser humano, sobrelleva eso en el día a día? Primero te pido tus excusas para quitarme el tapabocas para responderte. Aquí con Ernesto estamos. Bueno, usted es el primer programa, te felicito que hayas retomado el espacio comunicacional. Ahora, con esa expresión no exagero yo. Efectivamente, hay la decisión en el norte y en Colombia, por parte de la oligarquía, de asesinarme. Y de asesinar al Estado Mayor, al alto mando político-militar de esta revolución. Son extremistas los que gobiernan. En ambos países, en la Casa Blanca y en el Palacio Nariño. Y ya lo han intentado. Esa decisión está tomada desde hace tiempo. Ya lo han intentado. Era el objetivo del intento de golpe de Estado del 30 de abril y por mí secuestrarme. Mucho antes, el 4 de agosto del 2018, los bombazos, los drones. Capturamos a los autores materiales, a todos. Y los autores intelectuales quedaron desvelados. La televisión y la prensa mundial sacó los planes. Y en toda esta fase, bueno, ya ha recibido amenazas. Elio Abrams en el Congreso de Estados Unidos dijo que iban a eliminar a Maduro antes de diciembre. La palabra eliminar en la boca de un halcón con antecedentes criminales como Elio Abrams, no puede ser tomada como un juego. Es un plan. Tiene una oficina solo para Venezuela. Y su objetivo es acabar con el liderazgo que yo tengo, con el represento, con el mando que tengo, y con la autoridad para cohesionar todas las fuerzas políticas, sociales, culturales, militares de nuestro país y de la revolución bolivariana en específico. Así que no exagero cuando digo. ¿Eso lo afecta a usted como ser humano en lo espiritual? Me da más fuerza de batalla. Me obliga a cuidarme más. Claro que me afecta. Pero yo hoy día me afecta porque me empuja hacia adelante. Yo no le tengo miedo al imperialismo, Ernesto. No le tengo miedo a la oligarquía colombiana. Nunca voy a tricionar a este pueblo. Nunca me voy a rendir. Vamos a seguir adelante. Y ya hemos demostrado, nosotros los creyentes, yo cristiano profundo, que con la voluntad de Dios, la protección de Dios, con el esfuerzo del pueblo, nosotros podemos salir adelante y vencer todas las amenazas, vencer todas las triquiñuelas, compló, conspiraciones. Tengo mucha fe, mucha fe, de que este espíritu rebelde que nosotros representamos va a seguir avanzando por encima de amenazas, de conspiraciones, de todo esto. Presidente, se ha armado una pequeña tormenta en las redes sociales a partir de un llamado que usted hizo a debatir sobre la posibilidad de que haya un reinicio de clases presenciales en octubre. A esta altura, ¿usted se inclina más por reiniciarlas o no reiniciarlas? Me inclino por el debate, el debate abierto en las familias, que todas las familias conversen este tema bien conversado, que lo conversen con los estudiantes, con los niños, con las niñas, con la juventud, que lo conversemos con los maestros, con las maestras. Creo de verdad, firmemente, que hay que buscar una fórmula donde combinemos la educación online, por internet, con la educación presencial. Yo he estado siguiendo todo el debate que hay en Estados Unidos, en España, sobre las distintas modalidades. Ha habido errores en otros países, en el Reino Unido, en Holanda, han tenido que regresar porque han querido abrir las clases todas, normales, como que no hubiera pandemia. Es un error. Yo estoy proponiendo que busquemos un punto de equilibrio viable para que conectemos directamente, presencialmente, a los estudiantes, con sus maestros, con sus maestras, guardando el extremo de las medidas de seguridad. Es una propuesta que eché a andar precisamente esta semana. Quiero el debate y quiero ver resultados para ver si tomamos decisiones tempraneras. Preparar. Por ejemplo, he dado la orden a Conatel, al general Jorge Márquez, de instalar en todas las escuelas y liceos del país capacidad de internet. Para que, por ejemplo, un grupo de muchachos, aula de clases, segundo B, del liceo José Ávalo, tiene 40 estudiantes. Por ejemplo, 20 asisten a clases presenciales y 20 no. Los 20 que no asisten reciben vía online las clases vía internet. Por ejemplo, pudiera ser. Tenemos que buscar una fórmula. Tenemos que buscar una fórmula. ¿Para qué hay detrás de su propuesta, presidente? ¿Usted siente que los niños, los estudiantes, no deben perder la posibilidad de las clases presenciales? ¿No interpreta el temor de mucha gente a que esto pueda revertirse en su salud? Claro que lo interpreto. Si no, no hubiera suspendido las clases en marzo. Hemos suspendido las clases radicalmente. Y nos sometimos a la crítica de la derecha oposicionista. Y fue correcto. Parar todas las clases. Correcto. Ahora estoy diciendo que teniendo más conciencia, teniendo mejores mecanismos de protección, teniendo todo más avanzado a nivel de la ciencia, pudiéramos ensayar en octubre una modalidad compartida, mixta, de clases presenciales con clases online. Pudiéramos, vamos a analizarlo, si, luego de esta consulta, vamos a hacer una encuesta, se dijera que no, no, con argumentos, con ideas, como digo yo, conversadito. Si se dijera que sí, que hay opciones mixtas, online, presencial, seguras, seguras para los muchachos, para las muchachas, seguras para los maestros, las maestras, seguras para todo, lo haríamos. Me gusta el debate. Este debate nos hace falta. ¿Ves? Porque, bueno, todavía falta tiempo para una vacuna. Todavía falta tiempo para una solución al tema de la pandemia. Entonces, tenemos que buscar modalidades nuevas que motiven la continuidad del estudiante. Yo temo, y lo digo, te lo digo, que todas estas modalidades online pudieran acrecentar la deserción escolar. La deserción escolar. Sobre todo en los más niños, en los más chiquitines. ¿No? Pudieran incrementar la deserción escolar en los liceos, en la educación media. Y sería doloroso, porque después reponernos de la deserción escolar cuesta, cuesta mucho esfuerzo, mucha inversión. Así que, es una propuesta que viva el debate, pues, que se avive el debate, digo yo. Presidente, y el debate en general sobre el tema de la pandemia. Porque comenzamos extraordinariamente bien cuando usted tempranamente convocó a la cuarentena. y la curva aplanada de Venezuela, digamos, era una cosa envidiable para los países, ¿no? Y sobre todo de la región. Ahora, se prendieron las alarmas cuando comenzaron a aumentar el número de casos. Llegamos incluso a mil diarios. Gracias a Dios, ya esa cifra se bajó en estos días. Pero la preocupación tomó cuerpo además con las bajas sensibles de personas conocidas, muy cercanas. ¿Usted cómo ve ese pronóstico que ha hecho el señor Julio Borges de que Venezuela va a convertirse en un peligro sanitario para la región? Eso tiene asidero en la realidad. Es un escenario posible que aquí se nos vaya de las manos el control de la pandemia. Yo creo que Julio Borges es un HDP. Un tipo que le le desea a su país ese mal no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. El Julio Borges es este que vive como un pachá como un multimillonario donde sacó todo para comprar mansiones y vivir como un pachá como un multimillonario en Bogotá. En todo caso yo lo pondría de lado. Sus pronósticos y sus malas intenciones. Efectivamente nosotros picamos adelante y picamos bien. Marzo, abril, mayo. y tuvimos una curva totalmente aplanada. Así se hubiera mantenido si no hubiera habido este plan desde Colombia de meter por las trochas a miles de con nacionales. Venezuela tiene conciencia. En el mundo no se dice nada de Ernesto. la agencia FP, FAP, CNN, Televisora Española, todos los que hablan de Venezuela todos los días guardan silencio de que Venezuela es el único país del mundo que ha recibido casi 90 mil con nacionales legalmente en estas semanas de estos meses y ingresaron ilegalmente casi 40 mil de los cuales por lo menos el 10% mínimo calculan los expertos 4 mil ingresaron enfermos ilegalmente y enfermaron a sus familias a sus comunidades. Ese fenómeno lo detectamos a tiempo junio y se expandió. Logramos activar mecanismos de control y logramos parar un crecimiento desorbitado. En Colombia aquí nuestro vecino al ladito tiene a razón de 12 mil casos diarios 350 o más fallecidos diarios Brasil nuestro vecino aquí por donde también se metieron los trocheros tiene a razón de 50 mil casos diarios Ernesto y un promedio de 900 o mil o más fallecidos dolorosos y si nos vemos Ecuador Perú Chile la situación es grave Venezuela pudo haber mantenido los índices que logramos en marzo abril mayo y parte de junio pero el trocherismo impactó hemos hecho un gran esfuerzo gracias a las brigadas médicas gracias al esfuerzo del sistema público de salud gracias al esfuerzo diario de informar motivar y ahora pudiéramos decir que tenemos una tendencia inicial al control no hubo un crecimiento como Colombia y menos como Brasil como Perú Ecuador y Chile hemos logrado con los tratamientos salvar decenas de vida Ernesto decenas con los tratamientos tenemos los mejores tratamientos del mundo Ernesto lo puedo decir los hemos traído nos ha costado el triple por el bloqueo las sanciones y la persecución criminal de Estados Unidos nos ha costado nos ha costado el triple comprar esos medicamentos el triple si un medicamento costaba mil dólares nos ha costado tres mil cuatro mil dólares y traerlo en avión nos ha costado cuatro veces más de lo que es traerlo porque tenemos que ser creativos para poder traerlo para que el imperialismo no impida que lleguen los medicamentos y hemos con esos medicamentos que hemos traído en esas condiciones hemos salvado decenas de vidas de gente que estaba muy grave y llegó el medicamento llegaron las terapias y lo recuperamos y está en su casa ahora mucha gente así que hemos enfrentado el tema de los trocheros si Venezuela no hubiera tenido este problema único país del mundo dime un solo país Ernesto tú que estás siempre bien informado un solo país en el mundo donde están regresando miles de con nacionales uno solo no existe si no hubiéramos tenido los trocheros Venezuela hubiera tenido los índices que ha tenido bueno Vietnam que ha tenido Cuba que ha tenido China que con medidas como las que hemos tomado bueno lograron mantener esa curva aplanada ahora al día de hoy presidente es realmente posible garantizarle atención médica al 100% de los positivos COVID-19 lo estamos haciendo a través del sistema público de salud de los CDI de barrio y adentro tan cuestionado por la derecha fascista del sistema privado 10.000 brigadas médicas único país del mundo 10.000 brigadas médicas y además estoy yo personalmente la vicepresidenta el ministro de salud la ministra de ciencia el equipo presidencial toda la fuerza armada nacional bolivariana el movimiento somos venezuela las brigadas populares de prevención del partido socialista unido de venezuela en la calle si llega a fallar como pasó en estos días en estos días sucedió que una persona fue un CDI y lo tuvieron ahí cuarenteado como dice luego fue un hospital y lo cuarentearon pero las brigadas populares lo alertaron me llegó la alerta a mí me moví la persona tenía un joven de 25 años tenía síntomas lo atendimos ya lo parapeteamos lo levantamos y ahora está bien todos estamos en esta tarea todos estamos en esta tarea las 24 horas del día yo te digo yo he recibido reportes a las 3 de la mañana y a las 5 de la mañana hemos terminado el reporte y resuelto el caso todos estamos en esto para esta tarea las 24 horas del día y así vamos a seguir presidente vamos a hablar de política en lo que tradicionalmente se conoce como política bueno habla estamos en aquí con Ernesto Villegas mire desde el 8 de marzo del 2013 cuando usted tomó posesión como presidente encargado tras la partida física del comandante Chávez han transcurrido 2725 días es decir 7 años 5 meses y 15 días una guara yo no tenía esa estadística ¿cuál de ellos ha sido el mejor y cuál el peor día para Nicolás Maduro en este tiempo? no tenía esa estadística de verdad es impresionante ¿no? porque ¿cuántos días dijiste? 2725 días 2725 días de acoso de agresiones de manipulaciones no he tenido no he tenido un solo día sin la agresión del imperialismo en la derecha fascista ni uno solo y siempre me han visto con una sonrisa con ánimo yo digo que el mejor día es todos los días no he tenido día malo porque siempre he estado dispuesto a luchar en los días más duros recientemente que me dijeron murió Darío Viva sentí un golpe en el alma murió el Chino Cam pum dos hermanos pero dije por ellos la lucha continúa así que cada día debe ser el mejor día no importa lo duro que te golpee la vida como nos acosa el imperialismo cada día debe ser de ánimo de batalla cada día debemos preguntarnos ¿qué puedo hacer hoy que ayer no hice? ¿qué puedo hacer más por Venezuela por nuestra patria por nuestra revolución? buena estadística le tengo otra más delante del presidente mire en los últimos años Venezuela ha tenido tres asambleas la asamblea nacional constituyente la asamblea nacional que preside el diputado Luis Parra y la asamblea del nacional que preside hoy cabeza el diputado Juan Guaidó el 5 de enero del 2021 según la constitución debe instalarse una nueva asamblea nacional que surge de las elecciones convocadas para este 6 de diciembre ¿usted cree que a partir de esa fecha tengamos en Venezuela una sola asamblea o continúe presentándose ese esquema de doble o triple poder en el que hemos estado? hemos tenido gran paciencia Ernesto para calarnos cinco años de una asamblea en contra del país destruyeron la asamblea nacional Ernesto los responsables yo los digo tú Ramos Alup destruiste la asamblea nacional el poder legislativo tú Julio Borges bandido ladrón destruiste la asamblea nacional tú Juan Guaidó Bogolongo destruiste la asamblea nacional son los tres responsables el país debe tener y buscar los responsables de quienes destruyeron el poder legislativo de Venezuela deben buscarlos y nos hemos con paciencia calado todas las jugadas las maldades las perversidades de esta asamblea nacional llegó la hora del cambio llegó la hora de que se recupere la asamblea nacional yo estoy seguro que el 5 de enero cuando se juramente una nueva junta directiva de una nueva asamblea nacional el país va a recobrar estabilidad paz vamos a tener un poder legislativo otra vez poderoso renovado que represente al país que trabaje por el país y pasaremos la página que Guaidó continuará diciendo que es presidente ya será una comiquita una comiquita terrible que producirá más lástima que risa bien cada vez que se aproximan unas elecciones presidente brotan se visibilizan tensiones entre los partidos políticos del polo patriótico individualidades y sectores en esta ocasión usted ha hecho un fervoroso llamado a la unión de los revolucionarios ¿cuál es el riesgo que usted observa al escenario de que las fuerzas del polo patriótico los partidos que han acompañado la revolución bolivariana se postule cada uno por su cuenta a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre bueno ahorita compañero Diosdado Cabello junto a un equipo viene trabajando con Héctor Rodríguez Taret Jorge Delsi Cilia vienen trabajando la maqueta parlamentaria y una gran alianza popular revolucionaria del congreso bolivariano de los pueblos del gran polo patriótico una gran alianza popular revolucionaria que es lo que va a surgir y se va a postular yo estoy seguro que vamos a postular a los mejores a las mejores estoy seguro de eso he visto las listas de los candidatos o candidatas para la lista nacional y me emociona ir a votar por ellos he visto las listas de los candidatos y candidatas que van en las listas de los estados que van en los circuitos y de verdad mira cuando nuestro pueblo vea los nombres las caras el liderazgo la vocería de esa ferviente alianza popular revolucionaria de esa ferviente unión de verdad creo que vamos a cuadrar un golpe tremendo una gran victoria para el 6 de diciembre estoy seguro que vamos a una gran victoria el bloque histórico bolivariano y chavista va a tener una gran victoria unitaria y vamos a llevar esa asamblea nacional va a brillar va a brillar Pedro Calzadilla que está visitando tú no quieres ser diputado Pedro gente valiosa va a ir como diputados y diputados de verdad me emociona cuando tú ves la lista dice valió la pena yo lo siento por dentro valió la pena comandante Hugo Chávez todo lo que usted sembró y todo lo que sembró Chávez lo verán ustedes en los candidatos y candidatas de la alianza popular revolucionaria del gran polo patriótico que vamos a presentar muy pronto ahora se ve usted muy convencido de ello pero ha sido también convencido en denunciar las divisiones el divisionismo el eventual fraccionamiento eso supone un riesgo los grupos y las personas que con el ego tratan de dividir van a quedar aisladas yo hice un llamado en el congreso bolivariano de los pueblos para que enfrentemos a quienes traten de dividir que nadie sea tonto útil de la división de la fuerza por muy pequeña que sea que nadie se preste a ser tonto útil del divisionismo en esta etapa histórica tengo fe y confianza en el pueblo profundamente en la fuerza del gran polo patriótico del congreso bolivariano de los pueblos y vamos a salir bien muy bien de esto yo soy muy optimista con esto más allá de un ruidito aquí un ruidito allá al final lo que van a valer son los procesos de unión y los resultados victoriosos y en el campo enemigo presidente en el campo adversario hay una oposición que participa de la mesa de diálogo nacional que está postulando candidatos y hay otra alrededor de los partidos que respaldan a Guaidó que que está digamos deshojando la margarita alrededor de una ruta unitaria que este dirigente político ha presentado a su consideración la conferencia episcopal venezolana generó una tormenta al llamar a participar en esas elecciones usted cree que ese sector muy vinculado históricamente al golpismo a la guarimba a la invasión extranjera pueda eventualmente avenirse a participar en un proceso electoral están dadas todas las condiciones para participar en las elecciones y yo personalmente estoy a la disposición de la mesa de diálogo nacional de los distintos factores sociales religiosos culturales políticos que quieran dialogar conversar estoy a la disposición para ayudar como jefe de estado a crear las mayores garantías a generar confianza el camino en venezuela tiene que ser electoral el camino tiene que ser el ejercicio de la soberanía popular que el voto quien decide yo digo siempre quien decide quien elige la asamblea nacional quien la elige Iván Duque en Colombia quien la elige Donald Trump quien la elige un embajador de un país europeo en Venezuela la elige el pueblo nosotros estamos en disposición de ir a las elecciones parlamentarias siempre cuando sabemos que vamos a ganar y cuando sabemos que podemos perder hace cinco años todas las encuestas decían que íbamos a perder y nosotros pudimos haber inventado cualquier cosa para no hacer elecciones o cualquier cosa y fuimos a las elecciones perdimos y yo salí un minuto a decir perdimos respeto a quienes ganaron y luego fui el 10 de enero del 2016 a la asamblea nacional y lo primero que dije fue señor presidente Henry Ramos Alú reconozco su autoridad vamos a trabajar por Venezuela dije y un conjunto de planteamientos y que se me respondió en tres meses se va Maduro en seis meses se va Maduro Ramos Alú y que se me respondió golpe, contragolpe atentados drones presidente paralelo eso es lo que se respondió Ernesto analiza tú eres buen analista cómo estaba la oposición hace cinco años totalmente unida con un liderazgo compartido con una sola un solo nombre una sola tarjeta la MUD cómo está la oposición hoy entonces analiza quiénes son los responsables de la autodestrucción de la oposición yo te lo puedo decir Henry Ramos Alú Julio Borges y el señorito Guaidó son los responsables directo esa destrucción de la oposición no se le atribuye a usted en lo personal presidente no, yo he hecho mi papel de resistir de construir de atender al pueblo de mantener el bloque histórico revolucionario cohesionado de fortalecer el partido socialista unido de Venezuela de mantener las alianzas sociales la movilización popular yo he hecho mi papel de lo que me corresponde de mantener y atender los asuntos del país la agenda país y bueno de si me pueden acusar de algo en relación a la oposición que me acusen de querer dialogar siempre he querido dialogar con todos los factores y todo el que se ha querido sentar conmigo yo me he sentado con él en algunos casos me he sentado en privado en secreto te puedo decir Ernesto con todos me he sentado he hablado con todos o Diosdado me ha representado en algunos otros que yo no he ido Diosdado me ha representado todos y las más virulentas todas todos nos hemos reunido yo personalmente o Diosdado o Jorge Rodríguez con todos yo creo en el diálogo creo en la palabra creo que los venezolanos tenemos que vernos a las caras y buscar soluciones bueno está bien hay elecciones se van a inscribir muchos líderes de oposición les deseo suerte y el 6 de diciembre nos vemos las caras y aceptemos los resultados gane quien gane ¿qué le pareció el llamado de la conferencia episcopal? me pareció bien me pareció bien sabes que hemos tenido muchas diferencias durante 20 años y me parece que podría abrirse una puerta de diálogo entre nosotros el bloque histórico revolucionario las fuerzas bolivarianas el gobierno bolivariano y la conferencia episcopal ojalá voy a encargar a Jorge Rodríguez una vez supere el coronavirus que haga los contactos para ver si pudiéramos tener Silvia ¿te parece? algunos contactos y conversaciones con la conferencia episcopal creo que es positivo Dios quiera presidente amén mire usted presidente ha anunciado que la asamblea constituyente sesionará hasta el 31 de diciembre de acuerdo con lo que resolvieron los constituyentes según le informaron ¿está planteado o no que esta asamblea someta a referendo un proyecto de constitución? bueno primero yo lo que hice fue decir lo que ya la constituyente aprobó la constituyente aprobó y publicó en la gaceta constituyente que iban a deliberar por lo menos hasta el 31 de diciembre ¿verdad? y yo lo que hice fue recordarlo así que todos los constituyentes todos están en cuenta de que eso es un anuncio que se hizo de la constituyente ahora tendría que preguntarle a Diosdado presidente de la magna y soberana asamblea nacional constituyente ¿cómo avanza el proyecto constitucional? si va a haber o no va a haber proyecto constitucional ya eso es un tema de la constituyente no es un tema directo mío muy bien presidente mire este si es suyo el 10 de enero del 2025 según la constitución bolivariana debe tomar posesión el presidente que resulte electo en las elecciones presidenciales del año precedente para esa fecha faltan 1.601 días es decir cuatro años cuatro meses y 18 días ¿cómo imagina usted a Venezuela para esa fecha presidente? Venezuela primero libre democrática soberana en paz estabilidad con la recuperación económica ya activada en los 16 motores y en diálogo nacional con todos los sectores yo me imagino una Venezuela bueno que cumplirá su agenda constitucional próximo año tenemos elecciones de gobernadores y gobernadoras luego tenemos las elecciones de alcaldes y alcaldesas en el 2022 si recogen las firmas la oposición podría convocar un referéndum revocatorio para revocar mi mandato así que pasará mucha agua debajo del puente y estoy seguro que con el favor de Dios tendremos una Venezuela en paz cohesionada y recuperada mire el señor Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela el 23 de enero del 2019 hace 578 días es decir un año y siete meses exactos hasta cuándo podrá el señor Guaidó mantener la ficción de un gobierno paralelo 10 mil días 100 mil días un millón de días lo que él quiera porque es como un teatro bufo se le llama con el perdón de los dramaturgos que hacen teatro bufo es un teatro bufo él mismo no se cree él mismo ya no se cree su su propia situación en el mundo ya ni lo respeta las encuestas dicen que el 84% de los venezolanos lo repudian lo rechazan lo detestan Guaidó es el personaje político más detestado de los últimos 100 años en la política venezolana él podrá creerse presidente 10 mil días si quiere lo importante es que en Venezuela hay una institucionalidad y continuará la institucionalidad más allá de las estupideces de un estúpido ¿por qué en esos 578 días no ha terminado preso Guaidó? bueno eso es respuesta de la fiscalía del ministerio público de los tribunales esperemos el tiempo de Dios es perfecto esperemos el tiempo de Dios lo que sí te puedo decir yo es que el día que la fiscalía y los tribunales ordenen su detención no me temblará el pulso como jefe de estado para cumplir las órdenes del poder judicial y del ministerio público muy bien presidente PDVSA ¿cuánto de bloqueo sanciones y sabotaje y cuánto de corrupción ineficiencia e incompetencia hay actual hay detrás de la actual situación de debilidad de PDVSA? yo te puedo decir que mucho y mucho muchísimo de las sanciones la persecución muchísimo la persecución para que no exportemos petróleo la persecución a los tanqueros para que no se lleven el petróleo para que no traigan gasolina al país el congelamiento y la eliminación de todas las cuentas bancarias en el mundo todo lo que estamos sufriendo contra PDVSA no ha sucedido con ninguna empresa petrolera del mundo en 100 años y así todo la vamos a recuperar así todo la tenemos en una situación previa a los pasos de la recuperación productiva pero es brutal la agresión es total es brutal pero si hay una agresión externa ha habido también un proceso de descomposición interno que empezó con Rafael Ramírez el corrupto mayor de la historia petrolera del país vive como un príncipe y un pachá y se llevó miles de millones de dólares mafias que fueron conformando y en cada sector dejaron mafias es un proceso complejo yo confío en la clase obrera de PDVSA en la clase obrera petrolera confío profundamente en sus profesionales le he dicho a la comisión presidencial Alí Rodríguez Araque que preside el compañero Tarek El Aysami y le he dicho al presidente el nuevo presidente PDVSA Azdrúbal Chávez que tenemos tres elementos claves a combatir uno el burocratismo mucho burocratismo mucho burócrata que todo lo espera para después hay que acabar con el burocratismo para imprimirle un dinamismo dialéctico revolucionario a la empresa de toma de decisiones de producción de activación ¿ves? que nos ponga a la altura de la agresión que estamos viviendo segundo lugar la corrupción y los corruptos que están por todos lados bandidos bandidos que hemos descubriendo que vamos descubriendo le pido a la clase obrera meterle el ojo a la corrupción a los corruptos a los bandidos como la consigna que dice hace años limpieza 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 en PDVSA y en tercer lugar los infiltrados que se disfrazan de Ernesto Che Guevara que se disfrazan de Rojo Rojito que tienen currículum pero trabajan desde hace tiempo para los enemigos de nuestro país lo hemos comprobado con pruebas con datos y sabotean procesos tecnológicos en la industria petrolera en las refinerías en todos lados impresionante un combate tremendo en Estados Unidos en los Wikileaks búscate en los Wikileaks cómo sale año 2006 7, 8, 9 10 en los Wikileaks datos de cómo en la embajada de Estados Unidos aquí en Caracas a cada miembro de PDVSA que iba a buscar una visa le planteaban que trabajara para ello allí dicen en los Wikileaks captaron y dan nombre y apellido el embajador de Estados Unidos en Venezuela iba reportando al Departamento de Estado nombre y apellido así fueron captando gente y gente y gente así que la batalla nuestra en PDVSA en la industria petrolera es contra las sanciones del imperio por recuperarla desde el punto de vista gerencial desde el punto de vista productivo y por vencer definitivamente el burocratismo la corrupción y a los infiltrados presidente tengo muchas más preguntas pero sé que el tiempo apremia le decía la pregunta sobre cuánto del bloqueo y cuánto de la corrupción la ineficiencia porque es paradójico que Venezuela ha encontrado apoyo para las contingencias en materia energética en Irán e Irán es un país que al igual que Venezuela está sancionado bloqueado pero ellos han tenido una robustez que nos ha servido a nosotros para paliar las condiciones de la coyuntura usted que dice sobre eso Irán cumplió las tareas que estamos nosotros ahorita desarrollando hace 40 años y logró establecer una industria muy poderosa en el campo energético y nos estamos ayudando y creo que la experiencia iraní nos va a ayudar a nosotros poder reforzar toda la capacidad gerencial de dirección y todos los planes y proyectos de desarrollo yo tengo mucha confianza mucha fe en el equipo de la comisión presidencial que lleva el nombre de Alí Rodríguez Araque y allí vamos mira paso a paso muchas de las cosas que estamos haciendo y que vamos a hacer van protegidas en la visión de José Martí Ernesto en silencio ha tenido que ser porque tú sabes que es una guerra brutal hay mucha mezquindad mucho odio en los que desean que las industrias fundamentales del país sean destruidas así que tenemos que actuar con mucha cautela pero también con mucha firmeza por eso lanzo este discurso tan firme y llamo a la clase obrera petrolera de Venezuela de PDVS de las petroquímicas de la refinería a luchar a trabajar a organizarse y a vencer el burocratismo a vencer la corrupción y a los corruptos y a los infiltrados ojo pelado pues presidente en sintonía con esa prudencia ¿cuántos misiles de mediano y largo alcance le estamos comprando a Irán? como dice Iván Duque yo dije que era buena idea Iván Duque fíjate cuando yo escuché a Iván Duque en su intento de desviar la atención de los problemas reales en Colombia de las masacres de los asesinatos de la pandemia de la crisis social de la crisis económica que está hundiendo Iván Duque de los falsos positivos y la corrupción de Álvaro Uribe Vélez cuando yo vi a Iván Duque lo primero que pensé estaba tratando de desviar la atención otra vez lanzando contra Venezuela para tapar la realidad colombiana pero después me quedé pensativo y dije oye pero nunca habíamos pensado esta idea a ver Ernesto teniendo Irán tremenda tecnología militar comprarle a Irán también cohetes y misiles de corto mediano y largo alcance para defendernos de las amenazas imperialistas me pareció buena idea y le di la orden a Padrino que evalúe todas las potencialidades todas las posibilidades y si es posible y es conveniente compraremos esos misiles en su momento buena idea Iván Duque ahora Duque imagino que lo ponen en la mesa tratando de reconstruir aquel episodio de la historia del siglo XX de la crisis de los misiles en Cuba no es ese el caso que se está buscando en Washington en Miami en Bogotá para iniciar una agresión armada a Venezuela Iván Duque es un tipo muy sucio fíjense las masacres que hay en Colombia hay 35 masacres este año Ernesto han asesinado más de 250 líderes de derechos humanos más de 200 excombatientes de la FARC que firmaron la paz la pandemia se les fue de la mano por irresponsable Iván Duque es capaz de todo Iván Duque es capaz de todo pero yo confío en la capacidad defensiva de Venezuela de nuestra fuerza armada de nuestro pueblo de la unión cívico militar policial y vamos a nosotros mantener nuestro país en paz Presidente quien le conviene más a Venezuela Donald Trump o Joe Biden a Venezuela lo que más le conviene quieres que te lo conteste es la unión nacional que estemos todos unidos al final que Estados Unidos decida lo que tenga que decidir y yo siempre diré y ratificaré a Donald Trump y a Joe Biden estoy dispuesto a hablar a dialogar y a que le hagamos una reconstrucción una reingeniería a las relaciones de Venezuela soberana con los Estados Unidos de Norteamérica esperemos para ver que decir el pueblo de Estados Unidos lo que yo si te voy a decir es que aquí estará gane quien gane aquí estará Venezuela aquí estará la revolución bolivariana y siempre estaremos dispuestos a dialogar con quien esté el inquilino de la Casa Blanca muy bien mire presidente reparación de iglesias una cadena de oración diaria por los medios públicos una universidad cristiana ¿por qué esa inclinación de su gobierno hacia lo espiritual y religioso si según la constitución el Estado venezolano es laico? sigue siendo laico el Estado venezolano la educación y el liderazgo la presidencia lo que si te digo nosotros tenemos que buscar a Dios y buscar a Dios profundamente en momentos tan graves como los que hemos vivido yo cada vez creo más en la existencia de Dios respeto a los que no creen mucha gente buena 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 en la vida no cree en Dios no cree en Cristo Redentor pero bueno los respeto pero lo que si te puedo decir es que nuestro pueblo en su inmensa mayoría es un pueblo cristiano católico creyente creyente todo el mundo cree en algo Ernesto todo el mundo eleva una oración todos todos así que yo creo que es bueno le hace bien al país la cadena de oración de todos los días a las 8 unen la fuerza espiritual yo creo mucho en eso y creo que le conviene y ayuda mucho al país que nosotros sus líderes seamos cristianos de Cristo cristianos practicantes cristianos de verdad y llevemos el mensaje de Cristo la doctrina de Cristo su palabra la llevemos a la acción de gobierno mientras más poder más cristiano fíjese que la presidenta de facto de Bolivia entró al palacio presidencial boliviano después del derrocamiento de Evo con una biblia en la mano Jair Bolsonaro también es un muy ferviente cristiano ¿en qué se diferencia un cristianismo de otro? ¿de expresiones políticas alrededor del cristianismo? de todo hay en la viña del señor y farsantes y fariseos hay en todos los espacios de la vida utilizar desde posiciones de derecha extremista ultracatólica o ultraprotestante la religión para tapar la realidad para justificar golpes de estado para justificar masacres no es nuevo todas las dictaduras militares impuestas por el imperialismo norteamericano del siglo XX todas llegaron con la biblia en la mano como llegaron los indígenas con la biblia con la cruz y representaban a cristo representaban a dios no era su manipulación la manipulación siempre ha existido así es el mundo así es la vida de todo hay en la viña del señor presidente ya estamos terminando la última pregunta por ahora en el 2021 se celebra el bicentenario de la batalla de Carabobo en un discurso reciente usted recordó que Bolívar fue a esa batalla victorioso ya en el campo político y cultural es decir la idea de la independencia ya era victoriosa era hegemónica cuando Bolívar va a Carabobo y las armas certifican lo que ya era la derrota del proyecto imperial español para la época se cumplen 200 años el año entrante el comandante Chávez tuvo ese 2021 como un horizonte incluso personal lo puso en la palestra pública desde el inicio prácticamente de su aparición en el debate político ¿cómo acuden los contendores contemporáneos a ese 2021 a ese Carabobo 200 años después ¿quién va ganando la pelea? ¿el capitalismo o el socialismo? la pelea es peleando como se dice y creo que las corrientes históricas revolucionarias transformadoras bolivarianas bueno han plantado combate en el continente grandes victorias avances acelerados y sorprendentes tuvimos entre el año dos mil dos dos mil doce trece catorce luego vino un proceso de regresión y ahora se está levantando una nueva ola de fuerzas populares de liderazgo una nueva ola renovadora y yo apuesto a esa nueva ola de pueblos no solamente aquí sino en el mundo yo creo que hay un cambio civilizatorio a veces a veces esos cambios son invisibles van en la palabra en el pensamiento en la actitud de los pueblos del mundo uno de los elementos que más ha acelerado la conciencia de la necesidad de un cambio del poder en el mundo es la pandemia y el coronavirus está impactando en la conciencia de familias de juventudes de hombres y mujeres en el mundo y yo creo que el 2021 va a ser verdaderamente un año de relanzamiento de una nueva ola de cambios para la tercera década del siglo XXI lo estoy viendo y Venezuela estará ahí cabalgando en la vanguardia nos toca a nosotros jugar el papel de vanguardia por eso recibimos tanto palo porque vamos adelante somos los primeros Venezuela debe seguir así orgulloso de Bolívar orgullosa del papel de Chávez de su legado Venezuela debe seguir adelante con sus banderas del socialismo del siglo XXI con sus banderas de unión latinoamericanista y caribeña en la idea de Bolívar con su bandera de solidaridad y amor de nuestro comandante Chávez debemos seguir nosotros en la vanguardia yo creo que el 24 de junio del año 2021 nosotros podremos levantar una oración al cielo y decir Bolívar valió la pena seguimos en tu camino Chávez ha valido la pena seguimos en tu camino así será nuestra celebración Bolívar Chávez 24 de junio seguimos en el camino de los libertadores presidente le agradezco aquí con Ernesto Villegas así es no se lo pierda así es todos los domingos a las 10 de la mañana aquí con Ernesto Villegas gracias presidente a ustedes amigas y amigos los esperamos en cualquier momento el domingo cuando sea necesario aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted hasta la próxima